que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es az games y llegó el día del parche para pro evolution 6 que estaba haciendo tan pero tan pedido que bueno ya podemos estar compartiendo este parche ya lo finalizamos digamos que un 100% no no sé si 100% porque la perfección no existe pero está más actualizado imposible así que esperemos que lo puedan disfrutar antes de comenzar con las explicaciones y mostrarles qué es lo que tiene el parche quiero queremos con nico hacer agradecimientos especiales a los que nos estuvieron ayudando ayudando a hacer este parche tanto como facebook camarita que nos dio una mano tremenda con lo que es feis y jair tremenda mano porque nosotros recordamos que no hacemos no hacemos caras ni peinados sino que tenemos a facebook camarita que es el que labura con nosotros que nos dio una mano espectacular y también a pablo quiroga que hizo los call names que no vamos a estar subiéndolos acá sino que la semana que viene va van a estar los call names actualizados actualizados si van a tener los call names de el parche anterior pero pablo quiroga justamente estuvo haciendo actualizaciones de cal de team names no tiene no como es que se dice cal names de cal names así que por ejemplo arturo mina que es un jugador nuevo que los que lo editamos ahora porque vino el fútbol argentino y otros jugadores nuevos que también los está haciendo pablo quiroga que ya está subiendo y la semana que viene vamos a estar compartiendo eso que es lo que nos faltó pero sacando eso ya está totalmente completo vamos a primero a mostrarles un poco en editar primero voy a hacer una demostración de lo que es el parche que es lo que tiene las caras peinados camisetas los cambios que estuvimos haciendo de pasar equipos de liga a liga y muchas cosas más y después salgo del pro y voy a explicar cómo se instala cada cosa así que no se preocupen antes otra cosa que me acordé porque después me olvido queremos decirles con nico que bueno estuvieron estuve mirando ayer un par de vídeos y de otros canales y es una locura la cantidad de gente que está usando nuestro parche para no sé con qué intención si ganar visualizaciones o qué pero es una locura la cantidad de vídeos que que vi ayer con nuestro parche pero bueno eso es un halago para nosotros quiere decir que nuestro parche está bastante actualizado y bueno así que bien dicho todo esto ahora sí vamos a mostrarles un poco qué es lo que tiene este parche como verán obviamente bueno pavón tevez benedetto nazareno solís lo que es equipos grandes disculpen si atrás ven un tití como que titila la imagen es un problema de mi compu incompatibilidad con el con el juego no es un problema en sí del parche lo que ese equipo grande es tanto boca independiente river racing san lorenzo hasta central también lanús están todas las caras todas se ven que si yo voy pasando rápido por acá por boca están todas las caras ustedes vayan poniendo pausa si quieren yo para no hacer tan largo el el vídeo entonces ustedes si quieren ver una cara en específico le ponen pausa al vídeo y la miran y la miran detenidamente voy a river por ejemplo y como verán están todas todas las caras bueno dalesandro estuve poniendo una cara nueva no sé si les gustará o no la encontré con el peinado nuevo y con la con la barbita que está un poco mejor pero como verán están todas 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 las caras actualizadas voy a racing bueno en racing encontré ayer esta que está espectacular de federico bismara que me encantó así que también espero que les pueda gustar pasando a la otra liga también hicimos un cambio en cuanto al parche anterior que es talleres de córdoba estaba en esta liga estaba acá y lo que hicimos fue cambiar argentinos juniors por talleres si pusimos a talleres acá debido a que vimos comentarios de que querían que bueno que talleres que como es un equipo grande que volvió a la primera querían que lo pongamos acá y además obviamente porque tenemos los 10 de primera los 20 de primera acá y los otros 10 que quedan al ser 30 equipos no podemos poner los 30 en una liga los otros 10 están en esta liga por eso sentimos a talleres a este a esta liga y obviamente actualizado y si no me creen fíjense que hasta está o kiki afolabi el nuevo jugador nigeriano que compró talleres que yo me enteré ayer ayer miércoles y lo estoy y hoy jueves ya lo estamos compartiendo con ustedes matías bozo que volvió al fútbol argentino y están talleres todavía no jugó pero está en el plantel está hiper actualizado los la b nacional y b metropolitana también están actualizados con las últimas formaciones de la primera fecha porque yo insistí tanto en decirles a ustedes que quería esperar a que arranque el campeonato bueno por esto para esperar a subir las formaciones el once ideal de cada de cada equipo con el que formó la primera fecha todos absolutamente todos los equipos creo que sacando armenio que no lo pude encontrar como se fue a la c es lo claro en la b metro me está diciendo nico tiene razón son 19 en la b metropolitana antes eran 20 y estaba perfecto ahora al ser 19 no hay forma de que nos quede un equipo sobrando que no sea de la b metro pues no hay forma de eliminar o por lo menos por lo que sabemos nosotros hasta ahora no hay forma de eliminar un equipo de una liga entonces tuvimos que dejarlo deportivo armenio igualmente que está en la c así que si quizás alguno le gusta deportivo armenio pueden disfrutarlo todavía porque no lo sacamos donde vuelvan a ser 20 obviamente vamos a estar con los 20 equipos de la metro es el único equipo después los otros 19 son los que están en la b metro después acá tenemos los ascendidos digamos ascendidos perdón miento de nacional y federal a ha sentido se llamaba antes pero con nico le cambiamos el nombre ahora pusimos me nacional y federal a porque bueno porque justamente hay equipos de la b nacional como chacarita los andes estudiantes de san luis puerto madrid el pronto de puerto madrid paraná pronto de adrogué juventud unidad de guay guay chú también central córdoba santiago el estero también gimnasia mendoza no es del federal a villa de almine de la b santa marina de la b guaraní del federal argentino san martín de tucumán de la b nacional villamitre federal a deportivo madrid federal a flandria b nacional que lo pasamos para acá por excursionistas si no me equivoco sí por excursionistas que fue el que ascendió a la b metropolitana entonces sí está bien está bien está bien porque no pensaba que no pero sí entonces pusimos a excursionistas en la b metropolitana y a flandria lo pasamos a la b nacional y federal a porque obviamente flandria ahora está en la b nacional y bueno como verán está bien a si bien ni comienza a acordar también que hicimos todos los escudos nuevos como verán están todos los escudos en hd y con una textura especial y tratamos de ponerle la misma textura a todos los escudos más que nada de los de primera una textura similar y espero que bueno se lo puedan también apreciar y disfrutar es nada más que nada algo estético que queríamos cambiar con nico para para el parche que me quedo sin aire bien creo que de acá bueno no sé si mostrarles alguna face a ver por ejemplo para que vean hasta de morón hay face por ejemplo damián ackerman el rengo díaz quién más a ver bueno ahora no recuerdo pero en ese caso está todo 100% actualizado no se preocupen muchos me preguntaban por san martín de tucumán si va a estar actualizado está actualizado está actualizado también quizás a ver no están todos los que no tienen caras propias no están todos hechos editados específicamente bien eso lo pueden hacer ustedes muy fácil entran al jugador ingresan y lo está ni punto o sea no es muy difícil pero si los nombres y el plantel es todo 2016 2017 no se preocupen por ese por eso acá bueno tenemos los sudamericanos que son los de la libertadores de la última libertadores que jugaron no cambiamos nada del parche anterior creo creo que no creo que en abril estaban estos mismos pumas y demás los que jugaron a libertadores pasada acá tenemos de todo un poco estuvimos agregando ley a leicester city y bueno acá están los otros que quedan de la libertadores y finalmente los equipos europeos grandes que más adelante en diciembre vamos a hacerlo argentino full full al parche así que con nico vamos a estar sacando europa para los que le gusta europa disculpen pero van a tener que conseguir otro parche porque vamos a hacer todo argentina vamos a poner la c y vamos a agregar más del federal a así que esta liga que ven acá la vamos a volar y esta de acá también y vamos a poner equipos argentinos los loguitos también lo estuvimos cambiando si no me equivoco los estuvo cambiando nico los de la champions corrigiendo un poco también lo que es estético y bueno ahora vamos a ir un poco lo que es camisetas y después ya vamos a pasar a la explicación de cómo se instala cada cosa que es muy simple bueno estuvimos subiendo una previa nosotros a facebook d de cada de cada camiseta de que estuvimos actualizando mejor dicho y no son muchas pero hay algunas que actualizamos por ejemplo boca y lanús con sus camisetas nuevas como verán en el medio yo estoy señalando con la pantalla y no me están viendo ridículo lo mío en el medio de la camiseta de lanús arriba yamaha como verán tiene el escudito del último campeón del torneo argentino independiente también actualizamos y godo y cruz con camisetas nuevas también como verán boca unidos boca unidos y bueno ya que estoy le voy a mostrar que me pedían mucho mucho en los comentarios san martín de tucumán que no soy muy fanático yo de san martín tucumán que no mire el partido la primera fecha no sé si esta será la camiseta de hoy pero es la de 2015 2016 así que tampoco es muy vieja y si la nueva de boca unidos bueno talleres obviamente también vamos a mostrar alguno más de primera es que el resto no cambiaron camisetas por eso no sé quién mostrar bueno river ya que estoy mostrando river pero no bueno ahí tienen a talleres que tiene tres camisetas muchas muchos clubes tienen tres camisetas ustedes cuando ingresan a por ejemplo no sé vamos a poner otro ejemplo eligen a indé vamos a regir uno que no dijimos belgrano y olimpo eligen estos y apretando la e y la q tienen la posibilidad de elegir tercera o cuarta camiseta que hay en muchos clubes que eso lo tiene no sé si se me está pasando bueno disfruten europa hasta que porque lo vamos a cambiar y mientras tanto para que esté un poquito actualizado aquellos que les gusta europa también actualizamos algunas camisetas europeas como verán la del bárcela del real las últimas y también la de la lluvia y borussia como verán tienen también las camisetas nuevas y también las elecciones arriba no se preocupen que arriba por ejemplo ven argentina y arriba hasta hay una escena más no dice argentina abajo le vamos a dejar un crack que es para cambiar justamente y corregir los nombres de las elecciones a mí se me cambia porque yo utilizo un programa de edición de de caras para pegarle las caras a los jugadores y cada vez que ingresa ese programa me cambia me distorsiona digamos por decir una manera los nombres de los países de los clubes no así que ustedes instalan ese parche de abajo que le vamos a dejar ese crack mejor dicho que le dejamos debajo del vídeo y automáticamente ya van a tener los nombres corregidos dicho todo esto no sé si me olvido de algo nico no me olvido listo no me olvido nada entonces ahora hago un pequeñito corte y paso a explicar la instalación de cada de cada archivo bueno ahora sí ya estamos fuera de del juego voy a pasar con la explicación por favor presten atención que si presten atención como ya lo dije en el parche anterior es muy simple de instalar cada cosa primero si no tienen el p6 le vamos a dejar debajo de del vídeo un torrent para que se bajen el juego y bueno si no lo tienen si lo ya lo tienen obviamente no se lo bajen y una vez que ya tienen el juego voy a ir explicando paso por paso una vez que ya tienen el juego limpio sin ningún parche ni nada lo tienen que tener de cero o si ya tienen el parche anterior nuestro que ya se bajaron el de abril solamente van a tener que instalar van a tener que pegar dentro del kit server boots fail a el face y hire que está acá dentro el option file y esta carpeta uni nada más pero esto es para los que ya tienen el parche anterior nuestro para los que no lo tienen paso a explicarlo de cero primero que nada van a tener que instalar una carpeta llamada kit server que nosotros se la vamos a dejar debajo del vídeo y pegarla van a la ubicación del archivo del juego y van a pegar esa carpeta kit server acá adentro una vez pegado ustedes ingresan a la carpeta y van a tener acá adentro un montón de archivos lo que van a tener que hacer es ingresar a este que está acá abajo que dice setup ustedes ingresan yo no le voy a poner remove porque yo ya lo tengo instalado para ustedes va a aparecer para clickear en instal así que lo instalan si no le ponen remove le ponen otra vez instalar y les va a decir que se instaló satisfactoriamente ese es el primer paso porque el kit server es esencial para tener camisetas peinados y demás entonces una vez instalado el kit server bueno lo cerramos una vez instalado el kit server lo que van a hacer es ingresar a la carpeta gdb y si adentro de la carpeta gdb no tienen ni nada está vacía tienen que crear estas seis carpetas que están acá adentro las crean tal cual como las ven acá todo en minúscula y como están balls de pelotas boots de botines pein de cara peinado estadios y los uniformes una vez que crearon esas carpetas ahí van a empezar a reemplazar a descargarse las carpetas que nosotros dejamos debajo del vídeo y las empiezan a reemplazar por ejemplo vamos a arrancar por la carpeta uni nosotros le vamos a dejar dos carpetas uni uni 1 y uni 2 uni 1 es los uniformes del parche anterior que los que no tienen ese parche anterior se van a tener que se van a tener que descargar los dos uniformes el primero el 1 y 1 y 2 los que ya tienen el parche anterior solamente el 1 y 2 eso por favor presten atención escuchen detenidamente bien el vídeo para poder entender entonces los que no tienen el parche nuestro anterior lo que van a hacer es pegar dentro de la carpeta gdb el 1 y 1 primero lo reemplazan y tienen adentro van a tener todo esto y después se tienen que descargar unidos y volver a reemplazar la carpeta uni y ahí tienen todas las camisetas de todos los clubes y países y actualizado bien eso es eso serían los uniformes después también les vamos a dejar una carpeta llamada face y una carpeta o un link mejor dicho llamado hire esto también lo descomprimen haciéndole clic derecho le ponen extraer aquí y lo pegan dentro de la carpeta kit server que habían instalado anteriormente gdb y reemplazan la carpeta face y hire que esto lo que hace es poner las caras reales de cada jugador y los peinados respectivos de cada jugador hasta ahí bien ahora lo que tienen que hacer próximo paso la carpeta boots la carpeta de botines también lo mismo extraen la carpeta boots van a gdb y reemplazan la carpeta boots sí y creo que dentro de gdb no me queda más nada bueno con estadios hacen todo lo mismo con stadium también paso acá hacer lo mismo con la carpeta stadium reemplazan está este nombre y o pueden pegar lo que está dentro pero mejor reemplazan directamente la carpeta stadium saca adentro y automáticamente ya se les instalan los estadios y lo mismo con las pelotas así que con eso tiene que hacer lo mismo con cada con las seis carpetas con cada carpeta copian y reemplazan se lo descargan copian y reemplazan una vez instalado eso lo que van a hacer es bajarse también el dat que va el dat dentro del kit server porque aclaro esto yo en la carpeta porque hay un dat que está afuera del kit server pero eso es para relatos y cánticos sí entonces el dat que va dentro del kit server lo pegan justamente dentro del kit server y reemplazan esta carpeta dat nosotros le vamos a dejar en la descripción le vamos a poner dat y entre paréntesis como dice acá dentro del kit server para que ustedes entiendan después también lo mismo van a hacer con los cánticos nosotros ya hemos subido unos cánticos hace bastantes meses que lo vamos a volver a dejar debajo del vídeo el link y lo van a pegar dentro de la carpeta dat no único los cánticos van dentro de la carpeta dat que está fuera del kit server si entonces creo que es el ese son el de los cánticos o el cero son no recuerdo el cero son el de los cánticos bien entonces cuando ustedes descarguen los cánticos nosotros les vamos a poner abajo cero son cánticos y lo pegan dentro de la carpeta dat que está fuera del kit server si por favor miren el vídeo muy detenidamente y presten atención que si hacen todo como yo les explico el juego les va a andar perfecto y por último creo que si no me estoy olvidando nada están los estadios está bueno los relatos de viñolo también que ya me estaba olvidando los relatos de viñolo también van dentro de la carpeta dat que está fuera del kit server tanto los cánticos y los relatos de viñolo van dentro de la carpeta dat que está fuera del kit server recuerden lo pegan acá dentro reemplazan y ya tienen los relatos de viñolo y ahora sí por último el option file que es lo más lo más importante para que tengan los nombres de los jugadores reales y actuales hasta el día de la fecha que hacen ingresan a la carpeta de un file esta carpeta save la extraen vamos a hacerlo vamos a extraerlo aquí esperamos que se extraiga y esta carpeta sabe ustedes o save como quieran decirlo la copian y la pegan dentro esperen acá dentro de la carpeta documentos conami pro evolution 6 y reemplazan la carpeta 6 yo no lo hago porque yo ya tengo todo instalado así que eso es lo que tienen que hacer para tener el parche no es para nada difícil simplemente es sentarse escuchar prestar atención y automáticamente ya tienen instalado bien el parche esperen que voy a entrar acá para ver si no me olvido de nada el uniforme ya lo dijimos option file face y hide dat y boots balls también y los estadios yo no me los bajé porque yo no tiene sentido porque no actualizamos nada de los estadios sino que ya están los estadios del parche anterior entonces ustedes se descargan la carpeta stadium que dice abajo y la pegan dentro de gdb y reemplazan la carpeta estadio dicho todo esto creo que no me olvido de nada si queremos aclarar con nico que debajo del vídeo van a tener una mezcla de links algunos de mega y algunos de media fire nosotros sabemos con nico que hubo muchos pedidos de media fire que subamos a media fire a media fire con media fire tuvimos un problema que perdón con nico tuvimos un problema con media fire que al subir un archivo que pesa mucho nos tiraba error en la mitad de la subida entonces no podíamos subirlo a media fire entonces lo que hicimos es subirlo a mega pero nosotros si no me equivoco nico ya hizo un vídeo explicando cómo se bajan las cosas de mega no nico nico ya lo hizo así que en ingresa en el canal si no saben cómo descargar desde mega que nico hizo un tutorial y descargan desde mega hay algunas cosas de media fire y otras cosas de mega eso lo quería explicar para que lo puedan para que sepan entender así que bueno gracias por el apoyo de siempre la semana que viene vamos a estar con los cal names de viñolo con los jugadores nuevos bastante actualizado así que esperamos que les haya gustado que puedan apreciar el tremendo laburo que nos llevó a hacer todo esto y bueno nada gracias gracias de corazón por todo y nos vemos en el siguiente vídeo o gameplay chau 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 Gracias por ver el video.